La calidad es un factor esencial en la cadena productiva del maní. A tal efecto, la aplicación de la tecnología asegura el cumplimiento de las certificaciones que exige el mercado nacional e internacional. Vinculado a ello, en Córdoba, la empresa JLA centraliza sus servicios como soporte de toda la cadena agroalimentaria, como certificadora de origen de alimentos e ingredientes para la exportación y como laboratorio de control, investigación y desarrollo de la industria de la alimentación. La demanda de tecnología de los consumidores y de las autoridades sanitarias de destino empujaron a la firma a realizar grandes inversiones en sus laboratorios. Actualmente cuenta con un equipo de 75 profesionales y técnicos capacitados que integran un equipo multidisciplinario. Su trabajo alcanza a toda la cadena agroalimentaria, atendiendo a las nuevas regulaciones e intereses de los clientes. Una de las actividades de su laboratorio de residuos es realizar estudios y ensayos de residuos para el registro de productos agroquímicos en Senasa. Debido a la adhesión de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estos estudios deben ser realizados por instituciones reconocidas en conformidad con las buenas prácticas de laboratorio, BPL. La seguridad alimentaria y la sustentabilidad de la producción de alimentos son las causas que motivan el crecimiento y las inversiones en el sector del maní. Empresas como JLA hacen posible que el sector continúe evolucionando.